Tu horóscopo personal de hoy martes, recuerda seguirme en YouTube, José Canalda, todos los días está tu horóscopo personal, recuerda en YouTube, José Canalda, suscríbete y todos los días tendrá tu horóscopo. Aries, tendrás salud, amor, prosperidad, armonía, pero las estrellas te aconsejan no mezclar tus problemas de pareja con los de tu familia, no comentes tus intimidades ni tus planes por el momento, quiere y ayuda a tu familia, pero no te compliques con tus problemas. Tus números de suerte son el 5, el 9 y el 27. Tauro, te enfrentarás a experiencias raras y misteriosas. Tu magia personal te hará ganar prestigio y reconocimiento. Date tú misma el mérito y ponte en un altar. Te encuentras en el mejor momento para armonizar y sintonizar tus enormes talentos con tu profesionalismo. Cuídate en el amor que te quieren engañar. Tus números de suerte son el 6, el 49 y el 29. Géminis, di adiós a todo lo que te atrasa y te intoxica y ábrete a relaciones sanas y educativas. El amor será tu inyección para vivir mejor y tener salud, paz y felicidad. Separa tiempo para practicar la terapia musical, ya que la música es el mejor alimento para el alma. Cuídate y trata de ser feliz. Tus números de suerte son el 30, el 25 y el 22. Cáncer, cuidadito con el engaño y la oferta fácil. Actúa con dulzura, pero desarrolla la astucia de una serpiente para que no sigan abusando de tu buen corazón. Muchos dependen de ti. Tomarás interés en tu familia y serás ahora el corazón en tu hogar. Cuídate también de tus amigos que te quieren traicionar. Y tus números de suerte son el 7, el 34 y el 26. Leo, prepárate a estrenar un nuevo capítulo en tu vida totalmente diferente. Oportunidades no te faltarán para formalizar relaciones amorosas. El juego del amor te sacará de la depresión y el aburrimiento. Tu carácter se dulcifica y te pones en afinidad con el mundo. En el amor, cuídate de chisme, de habladurías. Y tus números de suerte son el 13, el 8 y el 29. Virgo, tu trabajo y tu estudio se exalta y te gustarás de hacer innovaciones y cambios experimentales. Cuida de tu salud. No te autorecetes y evita ingerir alcohol, antidepresivos o fumar. Vencerás todo aquello que te ha mantenido en un sub y baja emocional si desarrollas mayor confianza en ti misma. Tus números de suerte son el 10, el 46 y el 3. Libra, conquistas sentimentales le darán color y sabor a tu existencia. Tu vida social será ahora más intensa, convirtiéndote en la luz de muchos. Se preparan y se presentan oportunidades para destacarte y lograr aparentes imposibles. Te sentirás esperanzada y dispuesta a todo. Y tus números de suerte son el 51, el 6 y el 29. Scorpion, estás de fiesta ya que tu corazón cantará bellas melodías. Porque el amor te motiva a ser feliz. Heridas del pasado cicatrizan para dar paso a un nuevo y gran amor. Los brazos para acariciarte, que se te negaban hasta ahora, ya no te harán falta. Disfruta de este momento de conquista, de amor, de paz. Tus números de suerte son el 32, el 19 y el 5. Sagitario, tu excelente labor será muy bien recompensada. Ayudarás a otros a superarte. Las estrellas te aseguran ahora mayor estabilidad en el amor, económica y en tus estudios. Lo que por meses luchaste, por fin se te regala. Tus talentos saldrán a la luz y recibirás mayores elogios y ganancias en el amor. Tus números de suerte son el 21, el 39 y el 29. Capricornio, estarás más fuerte en el aspecto emocional, lo relacionado con el estudio. El arte continúa exaltando para ti. Continuarás perfeccionándote, estudiando y mejorándote para ubicar el lugar que tú te mereces. Tus amigos hoy harán mucho por ti, pero tienes que cuidarte. El mejor amigo tuyo te quiere traicionar, te quiere engañar. Cuidadito en el amor. Y tus números de suerte son el 7, el 43 y el 29. Acuario, ahora estarás muy clara en lo que no te conviene o te atrasa. Amarás profundamente todo lo que realices, por lo que la buena fortuna no te faltará. Ahora, saldrás valientemente de seres tóxicos que te han paralizado en tu ascenso a nuevas cumbres. Hoy, te liberas para ser feliz. Y tus números de suerte son el 42, el 5 y el 29. Pisces, se abren los caminos para que inviertas tu dinero en lo relacionado a ventas. Entierra todo lo triste de tu pasado y naces a una nueva vida. Lo que ayer te destruía, ahora te hace reír. Muchos serán los que se queden asombrados con tu nueva actitud ante la vida. Que eres feliz de hoy en adelante. Y tus números de suerte son el 28, el 44 y el 29. Tu horóscopo personal todos los días por YouTube, José Canalda. Suscríbete y hasta mañana, si Dios quiere.